No creerse que uno es el mandamás, uno es el mandatario, ojo. Escuchen bien nuevos gobernadores y alcaldes para que no se crean los mandamás. Gobernadores y alcaldes que ahora, en estudio, ya creo que mañana empiezan, pasado mañana empiezan a gobernar, ponerle cuidado al pueblo. No creerse, ojo con eso. Es un consejo que les doy, con mi experiencia que ya se volvió larga en este tema. No creerse que uno es el mandamás, uno es el mandatario, ojo. El mandante es diferente al mandatario. El mandatario le hace caso al mandante. El mandante es el pueblo. O sea, uno no es más, uno tiene que creerse un rey. Uno tiene que creerse un sirviente. Por eso, nos llaman servidores públicos. Somos sirvientes del público. El camino de la paz es ese, la democracia, el poder popular. El poder popular no se divide entre los amigos, sí son el poder popular y quienes no son mis amigos no son. No. Todos, en su diversidad, configuran el poder popular, el poder del pueblo. Y es ese todos, es ese estar juntos, lo que nos permite la paz y prosperidad. Yo solo los represento. Como ya se me agotó la voz, les agradezco mucho. Queda inaugurado este colegio. Tendrá paneles solares. Tendrá universidad aquí. Será un centro del saber. Y será el comienzo de la paz en Arauca. Gracias, muy amables. Muchas gracias, señor presidente. Somos el alternativo. Síguenos y comparte, porque la verdad importa.